Espectacular el rally de CaixaBank en las últimas semanas, incluso en los últimos dos meses. Desde los mínimos de diciembre acumula una subida cercana al 50% ya, del 25% desde los mínimos de finales de enero. Y lo que tenemos además, técnicamente hablando, es lo que se conoce como un throwback de manual, un apoyo a lo que es la nueva zona de soporte ante resistencia del movimiento lateral por el que se venía desplazando el precio desde el pasado mes de mayo. Movimiento lateral con ligera pendiente bajista. Dicho esto, correcciones puntuales aparte, porque nada sube sin su correspondiente ajuste proporcional y para coger aire, digamos que el título ya no tiene resistencias importantes hasta los máximos de 2017 y 2018, que no son ni más ni menos que los máximos históricos en la zona de los 3,90 euros.